No, no se me vea No, se estendió Dale Hoy partido para ganar Sí, sí, la verdad que podríamos haber llevado 3 puntos más que se vienen acá en casa No tuvimos suerte No tuvimos suerte, intentamos Lo bueno es que se notó otro equipo Con otras ganas Con números de juego, acá con más Sí, había un ganador y bastantes Sí, 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 creo que fuimos superiores Y va a la vista El fútbol hay veces que no quiere entrar Por eso la llaman la caprichosa No, aquí no lo tuvo mucho que ver El partido de hoy Sí, sí, estuvo siempre bien parado Fueron pelotas muy difíciles, pero bueno No tocó entrar Sí, 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 estamos segurísimos Estamos demostradísimos ¿Estás volviendo a tu nivel? Hoy me noté a mis niveles Me voy contento No tuve buenos partidos Así que bueno Esto del fútbol no es una lista mejora A veces sí o no Pero hoy te vimos bien en la marca Vimos que te mandaste al ataque Vimos que mandaste Y bueno, esto es su mejora Sí, sí, gracias a la confianza De mi compañero, del cuerpo técnico Que bueno, más allá de las lesiones de mi compañero Que no es bueno entrar por esa causa, digamos Pero bueno, hay que estar preparado No, pero te vimos veloz Te vimos veloz, te vimos bien Al menos uno de los que ve en la tribuna Sí, estaba esperando esta oportunidad Y quería aprovechar Porque tenemos un plantel Con muchos jugadores muy buenos Si queremos pelear ahí arriba Así que bueno, uno quiere estar siempre Estamos arriba todavía Pero se nos va volviendo De contrafictura Tenemos que quedar libres Tenemos que tratar de entrar entre los 5 primeros Para la Copa Argentina Sí, ese es el primer objetivo Confiar, confiar en nosotros Todos tenemos que tirar al mismo lado Y creo que vamos a conseguir Si salimos de la misma manera que jugamos hoy No, hoy lo vimos jugar Hoy se jugó mucho mejor que contra el Hawaii Hoy, primer tiempo jugó bien El segundo tiempo apretó, apuró No entró Sí, no, no tuvimos nosotros Pero bueno, es fútbol Es fútbol Así que bueno, hay que seguir peleándola Sí, te agradezco mucho Bueno, muchas gracias